El jefe del Departamento de Urología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Jiménez Ríos, advirtió que en México por año ocurren cerca de 8.000 fallecimientos, mientras que se detectan más de 25.000 nuevos casos de cáncer de próstata, la mayoría detectados en etapas tardías. La detección temprana puede marcar la diferencia, por lo que resaltó que es fundamental el impulsar la prevención entre la población masculina para realizarse la prueba, ya que lamentó que al Instituto Nacional de Cancerología llegan 7 de cada 10 pacientes en etapas tardías, mientras que en otros países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra o España, 9 de cada 10 son detectados cuando el cáncer está en una etapa inicial, lo que permite el tratamiento oportuno. El pasado 11 de junio se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Próstata, por lo que el especialista llamó a los hombres a que se acerquen a recibir la atención pertinente, y es que afirmó que en México los hospitales generales cuentan con servicio de urología. Los especialistas están capacitados para realizar el tratamiento de prostectomía radical y prácticamente en todo el país hay servicios médicos para atender este padecimiento. Además indicó que al menos en América Latina, México es el único país con un programa integral de detección temprana que consiste en la evaluación nutricional, psicológica y física del paciente, realización de estudios de laboratorio y tratamiento integral en todas las etapas de la enfermedad. Refiriéndose a los factores que predisponen a padecer este tipo de enfermedades, Miguel Ángel Jiménez Ríos señaló que influye el sedentarismo y los antecedentes familiares, razón por la cual son esenciales las revisiones médicas y el tamizaje a partir de los 40 años, con pruebas de antígeno prostático y tacto rectal, que pueden hacer la diferencia entre curarse o estar en riesgo de perder la vida. alertó que en gran parte de los casos el tumor maligno se presenta después de los 50 años y en un inicio no causa síntomas y es de lento crecimiento. Detalló que el cáncer de próstata se desarrolla en cuatro etapas. En la primera es indetectable y solo se puede identificar con pruebas de antígeno prostático. En la segunda se puede percibir con la autoexploración entre los glóbulos. Cuando se llega a la tercera fase, abarca la totalidad de la próstata y sale de la grasa que la rodea. En la última invade otras partes del cuerpo, como el recto, la vejiga o el hueso. Cabe destacar que la prueba es gratuita en las unidades médicas de la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano de Seguro Social y en el resto de las instituciones públicas de salud. Informo para Canal 13, Camila Islas.